Tenemos una linda visita, en este caso, bueno, son integrantes del Centro Cristiano y van llevando a cabo diferentes actividades. Hemos estado en un momento con los jóvenes que llevaban merienda al hospital. Bueno, ahora queremos que nos cuenten cuáles son las actividades que están llevando a cabo en este tiempo. Buenas tardes. Nosotros somos un grupo de ayuda de Viven la Vida, se llama. Ya empezamos hace más de tres años, ¿no? ¿Cuántos? Más de tres años. Y bueno, ya hemos tenido una nota que nos han hecho, hemos participado. Y bueno, estamos haciendo, como siempre, un poco de lo mismo, ayudando al que más necesita. En este momento, por la pandemia, no hemos podido seguir con el comedor que tenemos. Pero si bien podemos juntar un poco de dinero, comprar mercadería y poder ayudar al más necesitado. Con respecto al comedor, ¿dónde funciona y cómo están trabajando en este momento? Porque, bueno, la gente tal vez no se puede concentrar en un mismo lugar. Sí, en este comedor se hace en un barrio, así al aire libre, porque no tenemos un lugar físico donde hacerlo. El intendente nos permite hacerlo en un lugar libre. Tenemos pensado hacerlo en otros barrios también, para no ser estar en el mismo barrio. Y bueno, no se puede estar en muy mucho, porque ahora por la pandemia no pudimos estar juntos, no pudimos estar como lo que hacíamos. Pero sí, ya estamos hablando con la señorita Belén, señora Belén Croce. Y estamos ahí en tratamiento de que a ver cuándo arrancamos y con cuántos chicos podemos arrancar. ¿Y dónde se generaba esto? Digo, ¿en qué barrio, por ejemplo? ¿O en qué barrios estuvieron ustedes realizando este comedor? Bueno, nacimos en el barrio El Triángulo. Después fuimos al barrio Balaco, ahí en las viviendas de las nuevas, esas que eran del barrio El Trocha. Entonces, y ahora queremos desparramarnos un poquito más, ayudar en otros barrios. Así que, bueno, esto lo que estamos haciendo ahora es para poder invitar a aquel que se quiera sumar. Tenemos un grupo donde anotamos a los socios que quieran colaborar. Es como una sociedad, se pone un dinero que quiera, de corazón, lo anotamos y todos pueden verificar qué es lo que aboran y qué es lo que se hace con la plata. Porque yo sé que es muy difícil confiar hoy en día dando plata a uno que no lo conoce. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos hacer es invitar a todo aquel que quiera colaborar, acercarse al comedor, acercarse a donde estamos nosotros y poder hasta ayudar también, para ayudarnos también. Somos un grupo abierto, si bien somos de un grupo de la iglesia cristiana, pero nada, no somos abiertos, aceptamos cualquiera que quiera ir, puede ir. Digo, no necesariamente tiene que pertenecer a la iglesia o ser cristiano para formar parte del grupo de ustedes. Ahora, cuéntenme, los chicos, los jóvenes, digo, también, ¿continúan con esto de las meriendas en los hospitales, en el hospital, perdón, o en algún otro lugar? ¿Se expandieron a otra institución? No, no, solo seguimos en el hospital. Ahora hay un número más reducido, pero sigue habiendo. Y siguen llevando una merienda, ¿verdad? Sí, ahora, como no podemos estar más juntos, hicimos grupos. Somos cuatro grupos y solamente de convivientes. El resto ayuda con comida o con lo que sea. ¿Qué encuentran ustedes? Ustedes recorren los barrios, como decía, estuvieron en El Triángulo, estuvieron en Balaco. Y en estos tres años de campaña solidaria, podríamos decir, ¿qué encuentran ustedes en estos tres años? ¿Ha mejorado la cosa? ¿Ha desmejorado? No, realmente ahora ha desmejorado. Ahora realmente con esto de la pandemia, la falta de trabajo y todo eso, hizo que esto sea un poco más, qué sé yo, que la gente necesita más. Entonces, por eso, Miguel decidió que lo que se pudiera recaudar, se pudiera comprar mercadería y realmente ir a la persona que realmente necesita, que tiene chicos, que todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero realmente lo que nosotros deseamos es poder volver al comedor, saber que los chicos de lunes a viernes por ahí tienen un comedor en la escuela. Y bueno, el fin de semana poder estar nosotros presentes, aparte de comer ahí, cuando la comida hacemos siempre en abundancia, para que pueda llevarse en su casa en una viandita un poquito para la noche. Y bueno, eso es lo que realmente ahora necesitamos, ¿no es cierto? Porque queremos que todos tengan un poquito. Bueno, esto entonces ustedes lo realizan los fines de semana. Los fines de semana, solo los domingos, porque de lunes a viernes o sábado, por ahí también tienen los chicos para almorzar. Quiere decir entonces que a pesar de todas las ayudas, porque vieron que las escuelas también dan los bolsones de mercadería, a pesar de los merenderos y de los comedores, que lamentablemente se multiplican año a año, se sigue necesitando mucha ayuda. Sí, muchísima ayuda. No solo en la comida, sino también en ropa, en zapatillas, en, qué sé yo, en útiles escolares. O sea, la gente pide su necesidad y nosotros tratamos en las medidas de posibilidad de poder complacerlos, ¿no es cierto? Porque es una necesidad que realmente se ve que es tangible ver que necesitan. No es que uno viene y le hace el verso de que necesitan, porque realmente hemos visitado las casas, hemos ido a casas muy precarias que realmente necesitan de todo. ¿No es cierto? Te pueden pedir de una cama, hasta un colchón, hasta una frazada. ¿Viste? A veces es desesperante saber que uno no puede conseguir. Pero sí, gracias a Dios, que la gente es muy solitaria. O sea, que cuando uno pide algo, de una forma o de otra, siempre nos alcanza para que podamos dar a esa persona que necesita. Y en lo que va del invierno, por ejemplo, digo, porque hubo semanas donde hizo muchísimo frío y donde tal vez la falta de abrigo, de calzado, de ropa, de cama, ha sido mucha. O sea, en este invierno, ¿ustedes anduvieron también y encontraron ese faltante? Sí, 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 sí. Realmente lo que se mueve mucho en eso es Miguel, porque como no podemos estar todos juntos, no podemos hacer. Pero sí la gente colabora mucho con ropa, ropa en muy buen estado, que gracias a Dios no nos podemos quejar de la gente que nos ayuda, en ropa en muy buen estado, calzados y todo eso. Y bueno, él es como recorre un poco más, es el que lleva y a donde necesitan y poder entregar eso. Bueno, la verdad que es un trabajo social el que están realizando, impresionante. No solamente queremos felicitarlos, pero queremos que nos cuenten un poco más sobre, por ejemplo, cómo puede hacer la gente para contactarse con ustedes, para colaborar o para ser parte del equipo de ustedes. Nosotros, por ejemplo, lo que es las meriendas, siempre damos, cada vez que damos unas meriendas, un cartelito de decirles que estamos pensando en ellos, que estamos orando por ellos, y les dejamos la red social de la iglesia, que es el Centro Cristiano Salto, tanto como Facebook como el Instagram. O sea, cualquier cosa que necesitan, o una oración, o querer ayudar, por ahí es el método, la forma. Ahora, si alguien quiere colaborar en este momento o en estas semanas, donándoles o haciéndoles llegar, ya sea alimento o abrigo, ¿lo pueden hacer también al Centro Cristiano? Sí, puede anotarse ir al Centro Cristiano, pero nosotros dejamos un teléfono, que somos los que estamos más en ese grupo, en el grupo ese, si bien mi teléfono es 46-62-63. Digo, a través de ese número, ¿pueden comunicarse entonces con el equipo de la iglesia que colabora con los barrios? Ese es el número mío. Después ellos tienen un número que también pueden hacerlo, para que dejar su número, para que también se puedan contactar con ellos, porque no soy el único. Sí, 1567-27-79. Y todo aquel que quiera colaborar, nosotros podemos ir a retirar, si ellos no nos pueden acercar a lo que ellos colaboran. ¿El líder de jóvenes? 15-44-52-34. Perfecto. Chicos, algo más que quieran agregar o que quieran decir, ya sea invitar a la gente o que quieran un mensaje dejar, tal vez en estos momentos que a veces se hace tan difícil, no solamente la necesidad, sino también la situación y el contexto de pandemia, que estamos viviendo donde muchas familias han sufrido pérdidas. Bueno, nosotros queremos decirle a todas esas personas que ayudamos, que no están solos, que anhelamos estar de vuelta haciendo lo que hacíamos en el trabajo prepandemia. Estamos muy ansiosos por volver, en nuestro caso, los domingos al mediodía. Ahí, bueno, Miguel estuvo hablando, como decía, con Belén Croci, para tratar, ahí estamos en tratativas de volver. Y bueno, un poco eso. También este tiempo de pandemia lo que estuvimos haciendo fue juntar dinero y comprar alimentos y repartir. Y bueno, también diciendo que nos vamos a ver pronto, que pronto queremos estar todos juntos de vuelta, porque no solamente, en el caso nuestro, los chicos con los que nos hemos juntado tanto tiempo, era darle un alimento, sino también hablarles de la palabra, enseñarles y bueno, mostrarles que Jesús es el que está por sobre todo. Exacto, exacto. Bueno chicos, la verdad que los felicito muchísimo y bueno, que se pueda continuar. Una última cosa, ¿se están haciendo reuniones presenciales en el Centro Cristiano? Sí, en este momento sí, se están haciendo los domingos a la mañana, a las 10, con un 30% de presencia. ¿Solo los domingos? Solo los domingos, sí. Después hay reuniones de jóvenes que tienen ellos, también en un horario... Los viernes a las 8 de la noche. Y de tarde a las 18, a 18 horas, con el 30%. Gracias. Bueno, estamos muy agradecidos y invitamos a la gente que se pueda sumar, porque en realidad se necesita mucho, y entre todos podremos más. Así que los invitamos, que se quieran que se anoten, que colaboren, con lo que sea, porque no es necesario poner una cantidad X, sino entre todos podemos hacer más. ¿Eh? Gracias. X, 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 X Y... X, 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 X...